Este va a ser el 2014 Honda Accord Este tiene 31,000 mias Tiene backup camera Bluetooth technology Este va a ser el EXL Bien, bien encriptado Backup camera Bluetooth technology Ya tienen los asientos de piel Mira, que bien se El carro está bien limpio Mucho espacio para los pasajeros Y el manejador Mira, el carro está bien cuidado Y el precio está bien Tiene buen precio Mira, que bonito se mira Todo cuidado You know You know Gracias.